Se espera que Dorian se fortalezca y represente un peligro mayor para el sureste de los Estados Unidos. Ya se declaró estado de emergencia en la Florida. Y de esto nos va a hablar ahora Albert Martínez, jefe de meteorología de Noticias Univisión. Albert, ¿qué hay? Pues que nos tenemos que ir preparando, Jorge, porque si mantiene el rumbo, mantiene la intensificación a partir de los próximos días, puede ser un grave peligro para el sur de la Florida, como muy bien decías. Las últimas imágenes del visible son espectaculares. Vemos ese giro perfecto, ese centro de rotación. Y es que, pueden ver, ya ha sobrepasado la zona de Puerto Rico. Los vientos son intensos, 80 millas por hora. Y ya les adelanto que seguirán intensificándose ahora que ya no tendrán ningún obstáculo. Miren, las bandas de lluvia, como muy bien veíamos, en Culebra ha llovido bastante. Ese ojo ya situado en las aguas del Atlántico. Y la trayectoria, que a todos nos está preocupando, moverse por encima del océano Atlántico, donde no tendrá ningún obstáculo, no hay nada de tierra. La humedad es alta, porque tenemos el océano. La temperatura, además, es altísima, más de 84 grados. Y nada, aire seco puede favorecer eso de aquí, un impacto sobre la Florida. Pero miren, el cono de incertidumbre mide más de 250 millas. Así que todavía nos tenemos que preparar para ver en qué punto podría llegar este sistema. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, estos días? Pues ese plan de actuación, saber si estamos en zona de evacuación o no. Ese plan de emergencia con los familiares, la ruta de evacuación y tener el auto preparado, con un buen estado. En casa, cuando nos queden unos dos días para que llegue, ir preparando esas puertas y ventanas, las mascotas, saber dónde dejarlas y evacuar si es necesario. Y cuando nos queden menos de 24 horas, eso seguramente será el fin de semana, estar pendiente de las diferentes actualizaciones aquí en Univisión y en las diferentes redes. Porque ya lo veis, todos los modelos europeos nos mandan todas las diferentes trayectorias hacia la Florida, donde ya les garantizo, si llega este sistema, la lluvia será la protagonista, junto también, Jorge, la importante subida del nivel del mar. Gracias por ver el video.